Música Buenas noches, ¿qué tal? El gobierno local de Cerro le espera poder licitar las obras de reforma estética de la plaza de armas en enero del 2015. El Partido Popular no cumple con su programa electoral en el apartado de reformar íntegramente la plaza de armas y crear un nuevo aparcamiento, sino que se limitará a realizar esos pequeños retoques en la plaza de armas con el objetivo de mejorar el estado de esta superficie. Unas obras que podrían comenzar ya a principios del año que viene y que cuenta con un presupuesto de más de 236.000 euros. Buenas noches, hoy es lunes 17 de noviembre e iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. UPyD denuncia el estado de abandono en el que se encuentra el cuartel Sánchez Aguilera. Las instalaciones están llenas de coches de la policía local en desuso, cubiertos formaleza, además de escombros, señales y mobiliario urbano. Beatriz Estallo consigue unos 200 avales y Ramón Veloso más de 90 para presentarse a las primarias del PSOE local. Las elecciones están previstas para el próximo 30 de noviembre. El Comité de Empresa de Poligal decepcionado tras la reunión hoy con el IGAP y la Dirección General de Trabajo, la plantilla denuncia que no se les presenta solución alguna a sus demandas y teme el desmantelamiento de la empresa ubicada en Arón. El Gobierno local de Ferrol espera poder licitar las obras de reforma estética de la superficie de la Plaza de Armas en el año 2015, el próximo mes de enero. El edil de urbanismo Guillermo Evia asegura que se trata de una actuación reversible que no va a condicionar en absoluto el proyecto que se ejecutará durante el próximo mandato de reforma integral de esta superficie y también del aparcamiento subterráneo. El presupuesto ronda los 236.000 euros. Antes de finalizar el actual mandato, el Gobierno local quiere darle un lavado de cara a la Plaza de Armas. No se meterá en la construcción o ampliación del aparcamiento subterráneo, ya que sólo tocará la superficie. Una actuación diseñada por la arquitecta Isabel Aguirre, la misma que se encargó de la reforma en la superficie de la Plaza de España y que contempla la instalación de un talud donde están los comercios y la reducción de la acera de la calle Real para ganar más espacio para los peatones. El foso que ahora hay, donde estaban los antiguos comercios, que hay unos paneles pintados y todo eso, ahí sí lo rellenamos, por así decirlo, en plan resumido de tierra y tenemos un talud vegetal. Reparamos, pues, bancos que están en mal estado, la misma escalera de acceso entre la calle Real y la plaza de Armas y ampliamos el ancho de la acera que hay en el frente de la plaza de Armas en la calle Real. Son obras que no tienen un importe excesivo. EBI afirma que serán unas obras provisionales y reversibles que permitirán retirar los árboles en el futuro, si es necesario, para actuar en el parking, un proyecto de reforma del aparcamiento subterráneo del que tendrá que encargarse el próximo gobierno local. Son obras que van a contribuir a mejorar significativamente la imagen de la plaza de Armas y son obras reversibles. Mañana nos llevamos los árboles, nos llevamos la piedra y nos llevamos la tierra para otro sitio que haga falta. Ahora el siguiente paso es remitir el proyecto a la dirección será el de Patrimonio de la Junta de Galicia para obtener su visto bueno y después poder licitar las obras que contarán con un presupuesto de 236.000 euros que se financiarán con cargo al Plan Urban, según EBIA, quien también avanzó que el plazo de ejecución de los trabajos que serán licitados en enero es de cuatro meses. La avenida del Rey y la zona de la Rotonda de Canido son dos de los viales donde el gobierno local todavía no ha actuado aunque se contempla esa actuación integral dentro del programa de renovación y de grandes asfaltados que está presupuestado en 1,2 millones de euros. A lo largo de estos días se han finalizado otras actuaciones como por ejemplo en la calle Muño Dovento, también en Casal dos Obos, en Santa Marina. Ya han finalizado los trabajos de asfaltado en las calles Armada Española, en Caranza, en la calle de la Iglesia, en Casal dos Obos y Muño Dovento. Además se llevó a cabo la instalación de señalización vertical en las zonas de San Xurcio, Mandiado, Niños y San Felipe. Actuaciones, todas ellas incluidas dentro del programa de renovación integral de viales y calles puesto en marcha por el gobierno municipal y que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros lo que permitirá dotar de un nuevo pavimento y señalización en más de una trentena de calles del Consello. Pero todavía están pendientes dos importantes obras de mejora en la Avenida del Rey y también en la Rotonda de Canido. De las más de 30 calles que formaban parte del proyecto de asfaltados de renovación de viales podemos decir que solo nos quedan dos, que es la Avenida del Rey y la Rotonda de Canido cuyo objetivo es aglomerarla en el momento en que se produzca una apertura de los primeros tramos de la calle del Sol y de la calle Alegre para evitar cualquier tipo de tapón en el tráfico y molestias a los ciudadanos. También está pendiente el asfaltado integral de la calle Sánchez Calviño donde se actuará cuando Fenosa finalice, unos trabajos que está llevando a cabo la zona para evitar tener que levantar dos veces el pavimento. Yo creo que los trabajos, por la información que nos han facilitado, los trabajos de Fenosa están bastante avanzados y yo espero que próximamente ya puedan finalizar la actuación de Sánchez Calviño con Venezuela, que yo creo que es una de las actuaciones también más importantes que entran dentro de este proceso y este plan de grandes asfaltados. Mañana se prevé continuar con la instalación de tapas y la reposición de señalización aunque el programa puede sufrir variaciones en función de las condiciones meteorológicas y de operatividad. UPyD denuncia el estado de abandono en el que se encuentra el cuartel Sánchez Aguilera. Las instalaciones están llenas de coches de la policía local en desuso, cubiertos por maleza, además de escombros, restos de señales. Esta formación política propone centralizar allí varios de los servicios municipales de emergencia como la policía local o los bomberos. Los coches que ya no utiliza la policía local de Ferrol se acumulan en el cuartel Sánchez Aguilera. Así se puede constatar por estas fotos facilitadas por la delegación ferrolana de UPyD, donde hasta cinco vehículos de la policía local se acumulan entre las silbas y los restos de obra que hay en estas instalaciones, desafectadas por el Ministerio de Defensa, incluidas también en el convenio con este ministerio, que todavía no se ha firmado con el Gobierno local. Mientras tanto, además de los vehículos de la policía local, en esta superficie también se acumulan señales, escombros y mobiliario urbano que fue retirado del centro de Ferrol. Con estas instantáneas, la delegación local de UPyD, Ferrol Terra, quiere denunciar el abandono en el que se encuentran estas instalaciones del Sánchez Aguilera. UPyD propone utilizarlas para centralizar los servicios de la policía local, bomberos y protección civil de toda la comarca, por tener una ubicación privilegiada y contar con buenos accesos. El Grupo Municipal del PSOE de Ferrol realizará propuestas a los presupuestos municipales del 2015. En la jornada de mañana, en la Comisión de Hacienda, el Gobierno local lleva la propuesta de aprobación de ese ejercicio, el cual pretende manejar unos 53,9 millones de euros. Unos presupuestos en los que la semana pasada el alcalde de la ciudad de Ferrol decía que se batió una cifra récord de inversión en el área de bienestar social, con un incremento de más de 400.000 euros. Mañana en la Comisión de Hacienda, el Gobierno local llevará la propuesta de aprobación inicial del presupuesto del 2015. Según las cuentas presentadas la semana pasada, el Ejecutivo de Rey Varela manejará 53,9 millones de euros, un 0,28% más que en el 2014. El Grupo Municipal del PSOE ya ha avanzado que presentará una serie de propuestas para mejorar el documento. Os estamos analizando, después de otro día, os estamos analizando, evidentemente como siempre, detenidamente, por lo miudo, que las grandes líneas seráis. Por supuesto, vamos a hacer una valoración xa máis que un xunta, mañán o pasado, sobre todos eles, pero non alumbran nada bom. É papel valeiro por completo dos orzamentos, os investimentos que se proponen son uns, que son necesarios, pero non son os suficientes. Los socialistas consideran insuficientes las inversiones de 5,8 millones de euros previstas para el 2015 y critican, además, el escaso grado de ejecución de partidas del Urban en los proyectos de la ciudad. Plan Urban, mercados de ciudades, saneamento, transporte público, San Felipe, hay tantos aspectos todavía pendentes de tocar, a renuncia, como vemos estos días, do señor Rey a todo o seu programa electoral. El gobierno local recuerda que cuando acabe el 2015, la deuda municipal será de 25,8 millones de euros, 5 millones menos que cuando el Ejecutivo Popular entró en el 2011, habiendo sorbido los 12 millones de euros en facturas que abonaron durante los dos primeros años de mandato. En cuanto al reparto del presupuesto por áreas, crecen todas menos en la de Economía, que baja 821.000 euros debido a la reducción de pago de intereses por amortización. En el área de Bienestar Social se produce el mayor incremento, 400.000 euros, cifra récord en la historia de Ferrol. Así, este departamento contará con 5,1 millones de euros de presupuesto. Beatriz Estallo ha conseguido unos 200 avales y Ramón Veloso cerca de 90 para presentarse ambos como candidatos a las primarias del PSOE local. Unas elecciones que se van a celebrar el próximo 30 de noviembre. Mañana se concretarán más esas cifras, avanzarán las líneas a desarrollar a lo largo de los próximos días, en los que está previsto que ambos candidatos presenten sus programas electorales a los militantes. Mañana conoceremos esas cifras exactas. En la jornada de hoy, Ramón Veloso mostraba su satisfacción por el respaldo obtenido. Ramón Veloso asegura estar contento por la respuesta obtenida por parte de los afiliados en la recogida de avales de cara a su presentación como candidato a las primarias del PSOE. Los candidatos tienen que contar con 67 avales para poder presentarse, una cifra que Veloso asegura haber superado. Mañana faremos el reconto y a vinde de la semana empezará el debate necesario para que os militantes sepan definitivamente ao longo do día 30 de novembro que opción van a votar para intentar, o máis importante, que ganar a Alcaldía de Ferrol para unir despois a todos os ferrolans. Ramón Veloso ha hecho un llamamiento al esfuerzo y asegura tener la ilusión necesaria para poder liderar el proyecto de transformación de la ciudad, un proyecto que presentará a partir del miércoles a los afiliados para que le voten el 30 de noviembre y pueda ser elegido como candidato al PSOE a las elecciones municipales del 2015 en Ferrol. Eu, como membro do PSOE, quero levar diante un proxecto que o primero é de aglutinar a todo o partido para decirle a sociedade que aquí estamos nós para intentar transformar con eles todo o que é necesario para solventar esta situación que non é fácil de solventar. El Consello de Ferrol abre el plazo para obtener las ayudas del programa de la campaña Gasallos no Nadal Las familias con escasos recursos económicos podrán acceder a este vale de 50 euros que podrán invertir en comprar juguetes, CDs o también otros productos relacionados con las nuevas tecnologías. Regalos para los más pequeños de la casa durante estas Navidades. La Concejalía de Benestar Social del Consello de Ferrol que dirige Rosa Martínez mantiene abierto el plazo de solicitud para beneficiarse de la campaña Gasallos de Nadal 2014. Esta aportación municipal tiene como objetivo fomentar la igualdad de los niños pertenecientes a familias con escasos recursos económicos. En esta convocatoria para agilizar los trámites si el usuario ya solicitó alguna ayuda a la Concejalía de Benestar durante este año no tendrá que volver a presentar toda la documentación sólo si se ha producido algún cambio en su situación o en otros datos. La ayuda se podrá solicitar hasta el 28 de noviembre y es de 50 euros. Creemos que también es una necesidad básica e importante el que los niños y niñas de las familias de nuestra ciudad puedan tener algo tan mágico y esperado para ellos como es el regalo de los Reyes Magos. Es una ayuda de hasta 50 euros, los 50 euros por menor que esté a su cargo y estamos hablando de edades comprendidas entre los 0 años hasta los 13 años niños nacidos antes del 6 de enero del año 2015 en este caso. Esta ayuda se hará efectiva a través de un vale que se cambiará por juegos, CDs, libros, ropa deportiva, artículos de deporte o cualquier material o instrumento relacionado con las nuevas tecnologías como consolas y ordenadores en los comercios de ferrol. En clave laboral, la CIGA denuncia al Partido Popular por intentar ocultar su falta de políticas para el sector naval con el anuncio de ocupación de parte de las instalaciones de la antigua Navantia FENE donde la empresa Gestam pretende alquilar parte de esa superficie para desarrollar un proyecto relacionado con el sector eólico. El sindicato demanda a la dirección de Navantia datos concretos acerca de esta propuesta de Gestam y también la construcción del dique flotante siguen apostando por él como una solución para la falta de carga de trabajo en el sector naval de la Ría. El responsable de la CIGA en Navantia Ferrol Marcelino Amado se muestra receloso ante el anuncio de la posibilidad de que la corporación Gestam realice una inversión en las instalaciones de Navantia FENE y sospecha que pueda ser otra maniobra propagandística del Partido Popular. Vemos o que teñe unha intención claramente de electoral ou, cando menos, nos están ocultando información non están contando con a parte social para este tema o que nos parece unha temeridade despois de estes dos últimos anos que levamos estes dos, tres últimos anos que levamos trabalhando por la carga de traballo. Para la CIGA, la publicación desta información en estos momentos non hace máis que reforzar a la multinacional Gestam en las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que comenzaron en el año 2012 y crea unha expectativa laboral en unha comarca que sufre unha situación calamitosa. Desde a dirección de Navantia non se confirma oficialmente ninguna inversión. Pero que con Gestam non teñen absolutamente nada por tanto, nos o que pedimos é que si esa información está na SEPI que o máximo accionista de Navantia nos explique esa situación e esa proposta sabendo que pode colisionar claramente con a propia contrato de Iberdrola e tamén con a actividade naval tradicional que é a que reclamamos. La CIGA sigue reclamando o dique flotante como herramienta fundamental de presente e de futuro así como carga de trabajo para as instalaciones de Navantiafene tanto en el mercado naval civil como en el militar. Ahora que termina el veto. Decepcionado, así es como ha salido esta mañana en el Comité de Empresa de Poligal tras la reunión mantenida con el director del IGAPE y tamén la directora xeral de Traballo para hablarles de la preocupación por la que atraviesa en estos momentos la empresa Poligal con nuevos recortes y la posibilidad del desmantelamiento de esta fábrica asentada en el polígono de Agándara. Hoy tuvo lugar en Santiago una reunión entre el Comité de Empresa de Poligal el alcalde de Narón José Manuel Blanco el director del IGAPE Javier Aguilera y la directora xeral de Traballo de la Junta de Galicia Carmen Bouso para analizar la situación actual de la compañía. La plantilla de trabajadores insistió en la necesidad de garantizar el mantenimiento del empleo y defender la viabilidad de la empresa ubicada en el polígono de la Gándara y dedicada a la fabricación de plástico de polipropileno. En el encuentro mantenido en Santiago este mediodía también se abordó el estado en el que se encuentra la planta de cogeneración instalada en la Gándara y que está pendiente de trámites administrativos. En este sentido el Comité de Empresa pidió a la Junta que inste al Ministerio de Industria a buscar una solución inmediata para esas instalaciones. El próximo jueves a las 5 de la tarde está prevista una reunión entre la dirección de la empresa y los trabajadores para abordar medidas en el ámbito laboral. La Consellería de Economía apuesta en Ferrol por incrementar las relaciones comerciales con Estonia. Así lo ha revelado en la jornada de hoy el director de Liga Pekín ha recordado y revelado que en los últimos años medio centenar de empresas gallegas vienen vendiendo productos y servicios a Estonia con lo que se ha conseguido facturar más de 21,5 millones de euros en el 2013. Un incremento de más del 215% sobre las cifras registradas en el 2009. El director del IGAP Javier Aguilera destacó hoy que la Junta de Galicia apuesta por seguir impulsando la proyección exterior de las empresas gallegas en el marco de la estrategia de internacionalización de la empresa galega 2020 y destacó la importancia de Estonia como socio para incrementar las alianzas y las relaciones comerciales en la Unión Europea especialmente cara a los países nórdicos. Aguilera Navarro participó en Ferrol junto con el embajador de Estonia en España Rasmus Lumi en la apertura de una jornada técnica específica sobre ese país donde destacó las posibilidades de incrementar las relaciones bilaterales especialmente en actividades como la transformación de la madera la industria química las TIC o la fabricación de maquinaria y equipamiento. En este sentido el director del IGAP destacó que en los últimos años medio centenar de empresas gallegas vienen vendiendo productos y servicios a Estonia sumando unas exportaciones que rondaron los 21,5 millones de euros en 2013 con un incremento del 215% sobre las cifras registradas en 2009. El Consello en Aarón sigue dispuesto a negociar con el de Ferrol y con la Junta de Galicia la adjudicación de la encomienda de gestión realizada a la empresa mixta de aguas Emafesa. Así lo ha asegurado en la jornada de hoy el alcalde de Narón José Manuel Blanco quien ha recorrado por cierto que siguen en marcha los recursos presentados por la vía judicial contra esta encomienda de gestión. El Consello de Narón continúa trabajando por la vía jurídica en relación a la encomienda de gestión realizada por la Junta de Galicia al Consello de Ferrol y a su vez la realizada por este Consello a la empresa Emafesa para el sanamiento de la ría el gobierno local pidió la retirada de esos dos acuerdos y dio un plazo de dos meses tras los cuales no hubo respuesta alguna. Dado que non hubo ninguna clase de acordo pues actuou jurídicamente y bueno ahí estamos seguimos dispostos a negociación nosotros seguimos pero que non vamos estar dispostos e que os veciños de Narón paguen o que queira o goberno de Ferrol pagaremos o que sea xusto e que estea legalmente considerado non o que aproba unha empresa mista. Respecto al tramo Cadaval Xuvia Blanco recuerda que se trata de unha actuación que depende del Estado aunque mostrou su disposición a colaborar económicamente hasta el 10% del proyecto ante la posibilidad de que non existieran fondos suficientes para llevar a cabo esas obras. Pero é que de pronto ao Consello de Narón se llexixe un 10% que era o que había xa no convenio máis outro máis do 10% un 12% que son 700.000 euros a maiores e máis algo xa inaudito que se hai retrasos nas obras o pague o Consello de Narón. El regidor critica que esta situación se produzca cando non se ha contratado a obra e señala que o coste de un posible retraso para os vecinos de Narón non está estimado. Santiago Villanueva é desde este fin de semana o novo delegado do Goberno en Galicia tomaba posesión de sú nova responsabilidade ante o presidente da Xunta de Galicia e tamén a ministra de Fomento Ana Pastor. En el acto de toma de posesión de Santiago Villanueva Álvarez como delegado do Goberno en Galicia o presidente da Xunta recordou que a lealtade a solidaridad o diálogo e a colaboración son a única fórmula válida para afrontar os desafíos presentes e futuros del país unha pauta que sempre guió dijo la relación del Ejecutivo Galego con o Goberno de España Así desde a generosidad e o interés Mún siempre con diálogo e a mano tendida muy vinculada a la gestión de las emergencias y fundamental en episodios como el accidente de tren en Santiago Nos vamos hasta el puerto comercial Fernández Ladrida para conocer el tráfico de mercancías registrado durante esta jornada de la semana El tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. En Galicia, los cielos estarán cubiertos con lluvias que por la mañana comenzarán a caer en el oeste. Por la noche, las lluvias irán remitiendo por el oeste. Las temperaturas ascenderán ligeramente y el viento soplará fuerte del sur. En Ferrol tendremos cielos cubiertos durante todo el día, con precipitaciones a partir de la tarde, temperaturas entre los 10 y los 16 grados y viento flojo del sur. En titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas del día. UPyD denuncia el estado de abandono en el que se encuentra el cuartel Sánchez-Aguilera. Las instalaciones están llenas de coches de la policía local en desuso, cubiertos formaleza, además de escombros, señales y mobiliario urbano. Beatriz Estallo consigue unos 200 avales y Ramón Veloso más de 90 para presentarse a las primarias del PSOE local. Las elecciones están previstas para el próximo 30 de noviembre. El Comité de Empresa de Poligal decepcionado tras la reunión hoy con el IGAP y la Dirección General de Trabajo, la plantilla denuncia que no se les presenta solución alguna a sus demandas y teme el desmantelamiento de la empresa ubicada en Arón. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web en www.teoferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas emitidos. En nuestro Facebook Televisión de Ferrol, seguir la actualidad de la programación en esta cadena. Les dejamos con más información la deportiva que viene de la mano de Jesús Garrido. Buenas noches y hasta mañana.